Y ahí le da un saludo para toda la gente que le gusta el Jaristeo ranchero Y arriba un clan Jalisco mi copa En todo México entero hay valientes jinetes que saben montar Montan en todo salvaje si a ninguno nunca se le han de rajar Pero hay un ganadero que con su doriada lo va a desafiar Este rancho del aguaje de Sergio Pelayo muy cerca de Aután Este rancho del aguaje cerca de Aután de Navarro Tiene tumbando jinete los monos de arranque de Sergio Pelayo Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante se mira don Sergio Y así el jinete se queda en vez de mojarse con unos dientes les premia su esfuerzo Y ahí le va compa Sergio Pelayo Y arriba el mancho el agua que viejo Que es la Llano Grande En su cajón de reparo la Virgen de Talfa se puede mirar Es la linda virgencita que en todo momento nos ha de cuidar La fábrica de reparo así la conocen en muchos hogares Porque tiene buenos monos con mucha presencia y espectaculares Este rancho del aguaje cerca de Aután de Navarro Tiene tumbando jinete los monos de arranque de Sergio Pelayo Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante se mira don Sergio Y así el jinete se queda en vez de mojarse con unos dientes les premia su esfuerzo Pues ahora mi gente estamos aquí en San Andrés Corún Nos vamos a echar unas carnitas aquí con mis amigos Los muchachos que nos hicieron el favor de invitarnos y confiar en nosotros en Rancho del Aguaje Bien contento de estar aquí con mi gente de Michoacán como lo he dicho siempre Michoacán como mi segunda casa Por eso quiero tanto a mi gente michoacana y de todos lados también verdad Pero yo siempre lo he dicho Michoacán es como mi segunda casa Estoy muy contento de estar aquí con ellos aquí conviviendo un rato Y agradeciéndoles también que hayan convivido este rato con nosotros y que hayan confiado en mí Aquí está el muchacho uno de los organizadores Toy vengase si quieren para que lo ven aquí El es uno de los que nos invitaron Y gracias por a toda la gente de Michoacán y de todos los lugares que confían Rancho del Aguaje Aquí estamos presentes ahora en San Andrés Corún Gracias a mi amigo Y nos vamos a echar un taquito de carnitas a ver si podemos los viejones Saludos a todos No, no, pues Pollo es el principal Es el que nos hizo las carnitas Y el pollo es el chido de la película Es el que parte y reparte Y es el que se lleva la mayor parte Écheme aquí viejones, a ver con cuerito Con cuerito y no, si quieren más Ah, dile esa mera Esa mera la costillita y cuerito Y carnitas estilo Michoacán Pura chulada mis viejones Aprovechito a todos los que estén comiendo Un abrazote fuerte Queremos iniciar este día agradeciéndole a Dios por todo lo que nos ha dado Por todos los lugares que nos deja llegar a todos los rincones de México A todos los rincones de Estados Unidos Por todo el apoyo que me brindan siempre De verdad estoy súper agradecido con ustedes, yo y mi familia Y con todos los empresarios como de Estados Unidos y como de aquí de México Que confían en nosotros Como todos los muchachos aquí que estoy conviviendo con ellos Esta zona, casi no hay aguacates Puro aguacate aquí alrededor hay Ahorita estaban un puño de aguacates Ahí les dije a los muchachos Pero de donde sacaron aguacates Pues aquí ni hay Muchísimas gracias de verdad a todos Gracias a todos Dios me los bendiga Les comentaba, quiero iniciar este video diciendo La sangre de Dios tiene poder Dios me los bendiga a todos Muchas gracias La empresa, los dos compas Compadre, vengas el jerfeo Porque ya vienen cuisillos Ya está la ganadería Y ya está las salas VIP Todo listo, la cerveza bien fría Dejes venir porque todo está a 100 compadre Ahí estamos, saludos Ahí está, ¿qué huevo? Aquí se partió un aguacate A ver si hay aguacate aquí en San Andrés Coru ¿Cómo lo conoces más? San Andrés Coru o Aristeo Aristeo Lo conoces más como Aristeo A ver si hay aguacatitos aquí en Aristeo Aquí con mis compas Mira Aquí a mí como que me gusta el aguacate ¿Aguien quiere aguacate, muchachos? Aquí hay ¿No te gusta el aguacate? Sí, pero ya ¿No te gusta el aguacate? Entonces yo ya lo hago Aquí no va ¿Qué no va? Segundo más no va a ver pues Miren, le echo Un aguacatito Un pedazo de aguacate chiquito No es más grande ¿Para qué? Van a decir un pedazo de aguacate Paco, qué하는 de aguacate? Para ya que hacía Lo que así Pejo de aguacate A continuación Pueblo de puerito, no muy grande, levezón, así más o menos. Provecho a todos, que estamos bien atendidos aquí en Aristejo Michoacán. Aristejo Michoacán Aristejo Michoacán Aristejo Michoacán Sin más preámbulos, hora de marcar la tierra, hora de marcar el terreno en este lugar de valientes. Hoy llega Rancho en Aguaje de Autlán de la Gran Jalisco. Aristejo Michoacán Selección de Radeo, allá de Bailarta. Rancho en Aguaje del amigo Sergio Pérez. Rayo Junior, fuerte el aplauso. Es suena bonito. Así lo recibe San Andrés Corón, amigo Juan. Señor de algún amigo Chesa, ahí está mi hermano, obviamente, dice mucho importante, ya lo dijo, la sangre de Dios tiene poder. Cuando Dios creó, el mar le habló también a los peces y cuando también creó los árboles, le habló a la tierra y las cosas se dieran aquí en el planeta llamado tierra, mi hermano. Adelante. Bueno, señores, pues, la ganadería en Aguaje ya se ha proyectado, uno de los consentidos en la Unión Americana. Son los primeros que llegan allá para el mes de febrero y todavía no los sueltan, compadre. Muchos meses trabajando, pues, a mencionar los pleitos del 1 al 10, amigo Juan, de lo que tenemos preparado hoy en esa tarde. La primera pieza de Nayarit será su jinete. Venga ese aplauso para ese hombre. Nos vamos a la segunda jugada, se llama Cirquero. Chepeo de Nayarit será su jinete. Venga el aplauso. Tercer jugada, en esa tarde usted reconoce a este torazo llamado El Carnero. ¿Cómo onda? Chato, mascota. Venga ese aplauso. En la número 4, vino un toro llamado Negro de Corazón. ¿Quién lo conoce a este torazo llamado El Pico Chulo? Usted lo conoce y ha hecho grandes cosas dentro de esta gradería. Por viene un torazo llamado Jarocho Volador. Y en esta ocasión vino un michoacano que ha hecho grandes cosas y ese mental. Ernesto Lina, venga ese aplauso. Número 8, línea directa, patitas cortas de Vallarta. Venga ese aplauso. En la número 9, viene un toro llamado El Gallo, el señor Pochas. El porvenir, Nayarit, venga el aplauso. Bueno, cerramos un juego del calamar a que tonazos también viene en esa tarde. Usted le electo que aprendiera a hablar el cura Miguel Hidalgo y en el movimiento de independencia así le hablara a su gente para que no le entendiéramos españoles. En esa plaza de Guayangareo, después llamada Valladolid. Hoy en la capital, Morelia, Michoacán. Inmediatamente, él las traduzco esto que dice más o menos así. Adelante, ingeniero de audio. Ahora encomendamos, nos encomendamos a nuestro santo de emoción, Quinetes. En Dios, me llamo a mi deje en la naricolcha, náhuarichache. La verdad, Dios, es la fraternidad, aquí, Julián, en la parte del mañazo. La verdad, que era, pero, aguantará la verdad. Se se fieste, y píste, y píste, y píste, y píste, y píste, y píste, y píste. Míral, y píste, 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 y píste. De este gran caribeo, no te pedimos sabores especiales. Solamente te pedimos que nos des valor y destreza para undertaking la arena de la vida. Esta vida, que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertirnos todos tus hijos. queremos pedirte humildemente he llegado el día de mi última la gente los ganaderos y la música en calle y tú me llamas contigo allá por todas las tardes serán de triunfo y gloria nos digas adelante con tu boleto de entrada ya está apagada, amén aplausos y en la mañana no se ha borrachado, su señora ¡Eso! Tienes la cara llena como la tiene mejor pero ay, ay, ay qué risa me da qué risa me da estoy en la vista doctorada a sus grandes festividades vengan ahí un saludo para el camarón para el amigo Gil oigan un saludo primero para él porque no nos enojan que nos estamos mandando muy al final bienvenido a toda la gente aficionada ¡Eso! ¡Eso! ¡Ale! ¡Eso! 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 ¡El aplauso! ¡Se lo está llorando! ¡A colores amigos! ¡Se lo está llorando con una buena manera! ¡Increíble! ¡El relo de la linda! ¡El aplauso que se oiga! ¡La linda de la linda! ¡El aplauso lo va a animar! ¡Vaya señores! ¡Se ha escrito un poema arriba de un toro! ¡La pujan se empoderan de este temprano llamado a la primera pieza! ¡Vámonos muchachos de banda! ¡Hay espacio musical! ¡Y esa es de ustedes! ¡Alérgoles compadre! ¡Creo que sí avanzamos para toda la gente presente! ¡El hombre que era valente! ¡Alérgoles compadre! ¡Eso soy testigo! ¡Increíble! ¡El partido que era! ¡Alérgoles compadre! ¡El vino que era blockera! Que por esa hebra perdí la vida Allá entre la bola Y no lo hallaste en la cárcel Le maté a muerto y la copia está sola Gracias muchachos, ahí está Vamos a la segunda jugada Se llama el cirquero Chépero de Nayarín será su jinete Una cosa importante que quiero decir a usted, mi hermano En esta vida el ser humano no muere cuando deja de respirar Muere cuando deja de soñar Así es de que, y otro dicho importante Los sueños se pueden cumplir Y un a mis amigos y traen soda Que el becerro no va a morir ¡Ajá! ¡Muy dicha, me da, me da! ¡Armilla de la salida, comienza la vuelta! ¡No se me va a morir! ¡No se me va a morir! ¡No se me va a morir! ¡Ayúdanos, conmigo de Dios! ¡No se me va a morir! ¡No se me va a morir! ¡Ay, amorcito! ¡No se me va a morir! ¡No se me va a morir! ¡No se me va a morir! ¡Suscríbete! ¡No se me va a morir! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!